El ejemplo que dan los dos directores técnicos es muy malo, no solo porque hemos visto a Tronlio también muy encendido en el campo de juego, solo hay que ver los vídeos para darse cuenta. ¿Sabes qué es lo que me preocupa, Georgina? No se muestra deteniendo a sus jugadores, al igual que Diego, en ningún momento los ves calmos diciéndole a su gente que se comporte, al contrario, son uno más. Y eso no necesita lentes, está a la vista, solo hay que revisar los vídeos y te das cuenta. ¿Sabes lo que me preocupa? Que no dan el brazo a torcer y no reconocen que se equivocan. Más allá de que fue porque me patearon a alguien del cuerpo técnico, decía alguien del miembro del canal oficial del Motagua. O sea, para mí no hay ningún tipo de suceso que justifique el comportamiento que han tenido, que están teniendo en estos clásicos entrenadores, jugadores, miembros del cuerpo técnico, incluso hasta dirigentes en su momento han tenido enfrentamientos en estos clásicos. Me preocupa para lo que viene, porque ya rapidito, en un par de semanas, viene otro clásico acá en Tegucigalpa, entre Olimpia y Motagua. ¿Qué va a pasar? Esto está caliente. Los clásicos amistosos, ¿qué serán los oficiales? En los que te estás jugando canción de vuelta, en los que te estás jugando clasificación, copa. Yo en algún momento hemos dicho, no, pero es parte de la pimienta, de lo que se vive en el fútbol, que es parte del folclor del juego. No, esto no es parte del folclor del fútbol. Es que no es lo mismo que lances un dardo que pone picante en la cuestión, a que te bajes el canasto, como lo decías la vez pasada, en hondureño, para que lo entendamos. Sí, claro. Que pongas el barrio, como dice Troglio, primero. Hoy Troglio no quiso, digamos, que polemizar más y dijo, bueno, yo no voy a decir nada porque ya se sabe que Diego por todo pelea.